¿Qué dice mi raza? Soy su servidor Oscar Cortés, un saludo especial para OMG, patrocinando ahí por el canal a través de su canal en vivo. Estamos promocionando mi disco, Gente del Este, ya disponible en todas las plataformas digitales, se lo cargamos de todo corazón, gente, ya disponible, chequen el dato, esperemos que sea de su agrado, bendiciones, servicios. Oscar, sabemos que esta es tu primera producción completa, ya habíamos escuchado tu sencillo anteriormente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este disco? Así es, pues fíjate, vienen algo muy distinto, vienen unos corridos callejeros, corridos personales y también canciones de amor, también somos romanticones, también ahí tenemos que implementar algo en nuestro disco, 14 temas. Con este disco te declaras como cantautor, ¿verdad? Así es, así es. Y de esos temas que tú traes ahí, ¿qué llamas? ¿Desamor o música? ¿Qué tipo de música? Ah, pues, como te digo, vienen corridos callejeros, que es lo que andamos promocionando, más bien los corridos, y también, como te digo, vienen canciones personales para mí, y canciones al amor, al amor, no al desamor. Tú eres uno de los pioneros para los corridos callejeros, o sea, eres conocido como uno de los pioneros en este movimiento. ¿Qué significa para ti este movimiento? Pues, mira, para mí es muy orgulloso poner nuestras dos banderas en alto, ¿no? Yo soy 100% del este de Los Ángeles, pero tengo raíces de Jalisco por el lado de mi padre y también de Chihuahua por el lado de mi madre. Y, pues, quería proyectar eso a través de mi música, ¿me entiendes? Mucha gente no conoce la cultura o no conoce el estilo de vida que es en Los Ángeles. Y, pues, a través de mi música yo sé que mucha gente se puede identificar y otros van a conocer un poquito de esa cultura y se llama gente del este y hay disponible en todos lados. ¿Tú mezclas lo que es lo que es regional mexicano con lo que es algo de urbano local de Los Ángeles? Pues, tu música, como tú dices, corridos callejeros, son... ¿de dónde surge esto? Pues, esta idea viene de yo y mi camarada, mi compa Rojo, ¿no? Que nos sentamos y comenzamos este movimiento. El primer corrido que dio inicio a este movimiento fue del Rojo, que era cuál es el primer sencillo. De ahí nos arrancamos con el gueto y Callejón 58, que yo diría que esos son los corridos 100% que son callejeros. Pero, como te digo, al igual son historias de personajes que vienen de Los Ángeles, ¿no? Que vienen de esa cultura, ¿no? Angelina. Y, pues, es lo que proyectamos y transmitimos a través de esa música. ¿Historias verdaderas o ficticias? Historias verdaderas. ¿Basados en las historias de la gente, no de lo que pasa en las noticias? No, 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 fíjate. Basado en las historias de esos personajes al cual les estamos mencionando, pero yo siempre cuando creo una canción, pues, yo la creo en la perspectiva. La canto en la perspectiva de esa persona, ¿me entiendes? Me gusta meterme al personaje, ¿me entiendes? Y proyectar eso, ¿me entiendes? Y, pues, es ya donde sale lo auténtico, ¿no? ¿Te identificas porque tú caminaste esas calles de Los Ángeles? Claro, y seguimos, seguimos, somos orgullosamente del resto de Los Ángeles, pero como te digo, tenemos raíces de Tepatitlán, de Morros Jalisco, ahí en Los Altos, y también de Parra del Chihuahua. Hay un saludo para toda la gente que nos apoya de esos lados, y México entero, toda mi comunidad hispana. Para la gente que no conoce tu música, ¿qué es lo que pueden encontrar ahí? Pues, temas, como le digo, yo soy muy versátil, yo soy, amo la música, me gusta, me fascina escucharla y al igual me fascina crearla, ¿me entiendes? Y, pues, es algo muy distinto, algo que lo hicimos con bastante esfuerzo, bastante trabajo, y este es el producto, mi gente, de la calle para la calle, y gente del este. Gente del este, por lo cual, venimos del este de Los Ángeles, y para mí era importante dejar ese sello, ¿no? Y, pues, vamos dejando la música, ¿no? Vamos dejando nuestra huella en la música. Para la gente que te quiere ver en vivo, ¿dónde te pueden ver? Recientemente sabemos que vas a estar aquí en los sectores. Sí, pues, viene el evento del año, por ahí, por ahí lo están mencionando bastante, este 12 de agosto, mi raza, los invito a que estén pendientes, a que chequen el dato ahí en Los Ángeles y sus alrededores, ahí en el Pico Riveras, por Chavina. Y para los que quieren seguirte en las redes, ¿dónde? Sí, pues, en las redes, la cuenta de Instagram es oscarcortez-oficial, o también por Facebook, oscarcortezoficial, o también lo pueden encontrar a través de las páginas de Dell Records, ahí para que chequen todo el movimiento, todo lo nuevo, presentaciones, los proyectos que estamos promocionando, y todo lo calientito de su servidor. Y para los que quieren comprar tu disco, ¿dónde? Pues, ahorita lo pueden encontrar aquí en la tienda de Dell Records, 6400 Carfield Avenue, en la ciudad de Bell Gardens, ya disponible el disco en físico. Y también disponible en todas las plataformas digitales, al igual. Bueno, muchas gracias, un saludo para nuestra gente de ONG Música y Más. Un saludo muy especial para la gente de ONG Música y Más, de parte de su servidor Oscar Cortez, bendiciones hoy y siempre, nos vemos pronto, ánimo.